Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a la clase. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a iniciar un tema nuevo. Un tiempo nuevo. Ya para empezar a mezclar el presente siempre. Por supuesto, vamos a esperar un par de minutos a los compañeros. Ok. Good, good. No. 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 Buenas tardes. 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 Stephanie Joana Landa Verde López, Francisco Javier Mariona Menjivar, Gabriel Antonio Martínez Portillo, Jairo Enrique Campos Méndez, Present teacher, José Ovidio Flores Rivas, Present teacher, Luis Ernesto Gómez García, Present teacher, Patricia Carolina Rodríguez Herrera, Present teacher, Rosa Acalia Conrado Quijada, Present, Sabrina Lissette García Orellana, Present, Sergio Chamorro Calero, Present teacher, Good, Williams Mauricio Vindel Retana, Present teacher, Good, Jacqueline Joana Hernández Urquilla, Clear teacher, Good, Jol Mayaritza Oliva Córdoba, Present, Good, and Ana Raquel Alfaro, Present, Good, perfect, Me faltaron bastante, ojalá que vengamos tarde, quizás están viendo el partido, ¿no? I don't know, pero pues, nos toca estar aquí, ya lo vamos a ver, pero en inglés, ah, mentira. Ok, we're going to continue with the class, ahora nos toca el tema nuevo, vamos a ver. Hello, can you hear me? Sí, va a ver. Esto se queda a veces frozen, ok, here we go. Ok, here we go. This is very strange. ¿Qué no es? I don't know what's going on. Creo que tiene hipo otra vez en Google. Let's see. No, no. Ok, entonces ahora vamos a empezar a hablar del presente continuo. Do you know, by any chance, do you have an idea, what is the present continuo? Alguien sabe que es el presente continuo. Verbs to finish in ING. Very good. Verbs that finish in ING. Very good. Can I use to describe the action, bueno, la acción que se está haciendo en el momento. Sí, eso, muy bien, por ahí ya vamos llegando, sería como para la acción que se está haciendo en el momento, ahora sí. Por eso los dos son presentes, el primero que teníamos, el primero que teníamos, el primero que ya vimos es el presente simple. Entonces, el presente simple, acordémonos que es para rutinas, hábitos, hechos, cosas por el estilo. Ahora el continuo, que es el que vamos a ver y también se llama presente progresivo. Bueno, ese sí es para las acciones que estamos realizando en el momento. Sin embargo, se puede utilizar también para otro tipo de situaciones. Si me permite ahora. Entonces, se puede utilizar el presente continuo no solo para el presente o para las acciones que hacen, que se hacen en el momento, sino que a veces se puede utilizar también para acciones en el futuro, que es por donde nos vamos a ir. Y sin embargo, me gustaría que viéramos las reglas primero. Si es que me deja de esto. Ah, yo me voy. Ok, vamos a abrir otro software. Let me check. I'm sorry for inconveniences. Yeah, espero ver. Creo que sí es el zoom. No, let me just check here. Pareciera que sí es el zoom. Si no, vamos a tener que estar copiando. Vamos a ver. Let's see. Quitados en el lado 1. Hello, Stephanie. Welcome to the class. Let me just do something here. Let's see. Let's see. Let me see. If now it's low. No, no. No, no. No, no. No me voy a compartir absolutamente nada. I don't know why. ¿Puedes ver ahora mismo? No sé por qué no me dejaba en pantalla completa, no me deja sola, si me deja. Let me see if I can do it like this, okay, okay, so that is the present continuous, vamos a leer, okay, dice, let me see here. So, the present continuous tense is used for actions happening now or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. Entonces, como ahora sí ya podemos ver, vamos a repetir. Everybody, please repeat. The present continuous tense is used for actions happening now. It's used for actions happening now or for an action that is unfinished. Or for an action that is unfinished. This tense is also used when the action is temporary. When the action is temporary. Ok, entonces, el presente continuo tense, ¿se acuerda que eran tense? ¿Qué era esa palabra? Ok. Son como frases o oraciones. Sería tiempo, el tiempo del presente continuo, dice, se usa para acciones happening, como venimos diciendo, happens, what happens, ¿qué pasa? Pasando ahora, ¿qué están sucediendo? Or for an action that is unfinished. O sea que también para acciones que. Lo han terminado. Que no se han terminado. Muy bien. O sea que sigue. Como cuando usted dice, estoy comiendo, entonces no ha terminado de comer, ¿verdad? Está haciendo la acción todavía. Luego dice, this tense is also used when the action is temporary. O sea que se utiliza también cuando la acción es. Es tem. Ajá. Temporal. Temporal. Right, good. Cuando la acción no es algo que se hace rutinariamente. La verdad, como cuando usted dice, estoy viviendo en. En San Salvador. Eso da la impresión de que ahorita estoy viviendo ya, pero. En el futuro ya no voy a vivir, ¿verdad? Y antes no vivía ahí. Algo por el estilo, ¿ok? También se puede usar para el futuro. Que es lo que vamos a ver también más adelante. Pero por ahora nos interesa quizá. Ir viendo la. La parte de la. De la hora. De la. Gramática. Vamos a ver si. Ok. Bueno. Ahí estamos con el usage. Entonces vamos a entrar un poco más de lleno a cuándo, cómo se utiliza. Pero por supuesto lo vamos a repetir primero. Everybody please repeat. Usage. Usage. Es decir. Que es lo que es lo que es lo que lo ha pasado. Describe. is watching television at the moment describe an action that is taking place now but not out the exact moment of speech john is working in london describe an event planned in the future i'm taking my french class on tuesday to describe a temporary situation i'm staying with a friend for a few days to emphasize the frequency of an action that child is always crying for no good reason to describe changing situation her health is improving by leaps and bounds well entonces aquí yo creo que ya queda claro cuando lo usamos verdad vamos a ver qué dice use such an example vamos a ir viendo cada caso estos son todos los casos cuando vamos a utilizar el presente continuo que también se llama presente progresivo ok entonces el primero dice describe something which is happening at the exact moment of speech speech do you know what is speech cuando se está hablando también speeches como discursos i'm gonna give a speech voy a dar un discurso también se puede traducir así entonces la primera forma es lo más común de escribir algo que está pasando en el momento exacto en el que se está hablando ahora por ejemplo ahora te podemos decir i am in english class verdad o podemos decir i'm taking english classes entonces ahí dice jim is watching television at the moment o sea ahorita en el momento está viendo televisión pero aún así se puede tomar en cuenta porque el i am es presente simple y el otro es presente progresivo ah ya vamos a ver las reglitas verdad por ahorita sólo vamos a ver el uso cuando se usa y luego ya vamos a ver cómo es en sí la la parte de la la parte de la gramática aunque creo que por acá lo tengo acá está bueno para quizás para ir entrando ya en detalle cómo se utiliza este entonces vamos a usar el sujeto luego vamos a poner el verbo to be como lo conocemos i am she is we are y luego el verbo y luego el verbo va a ir con terminación ing todos los verbos van a ir con terminación ing hagamos un ejemplo con esta es la forma afirmativa ok entonces para eso que está ahí que dice subject plus to be plus verb ing sería algo así como i am i am eating pizza por ejemplo va a ver cómo queda el sujeto i ese sería el sujeto i am el verbo to be eating le ha agregado ing ya vamos a ver unas reglas del ing verbo simplemente se le agrega ing luego pizza que es el complemento entonces esa es la fórmula fórmula sería para el afirmativo sujeto el verbo to be todas las veces vamos a poner el verbo to be aquí aquí no hay reglas de tercera persona si es negativo si es si vamos a ver la parte negativa y las preguntas pero todas todas van a llevar verbo to be aquí el verbo to be es como el auxiliar pero se ocupa siempre todas las veces y luego el verbo principal porque el verbo principal no es el verbo to be el verbo principal es el otro verbo el que lleva ing entonces ese verbo le vamos a poner ing y ya queda exacto vean yo verdad i am estoy eating comiendo pizza que eso es lo mismo verdad entonces ese ing es endoando comiendo saltando corriendo tomando agarrando durmiendo todas esas terminaciones es el ing por eso quizás es un poco más fácil en inglés yo les decía pues allá en el presente siempre si tiene muchas reglas ya lo otro ya es más fácil verdad entonces aquí solo hay que agregarle ing si hay unas reglas que las vamos a ver a continuación pero por ahorita solo estamos viendo ahora hay preguntas con la afirmativa eso solo es lo afirmativo this is introduces I'm sorry solamente es la introducción ah si ahorita solo estamos viendo pero es fácil la verdad es que esto es todo la fórmula la fórmula de la de la estructura del presente continuo es esta si las reglas del ING si son algunas otras pues son varias verdad pero no es algo difícil la verdad entonces pero acá en la estructura tenemos alguna alguna pregunta alguna duda ahora como ahora ya vamos a ver dos tiempos verdad ya vimos el presente simple y ahora estamos viendo el presente continuo entonces ya vamos a tener que decidir cómo vamos a usar la opción porque no es lo mismo I eat pizza que I am eating pizza si yo digo I eat pizza yo como pizza a veces no estoy comiendo ahorita si yo digo I am eating pizza es porque yo aquí tengo en la mano el pedazo de pizza con el mozzarella escurriendo y me lo voy a comer entonces ya representa una idea totalmente questions bueno entonces para la negativa vamos a utilizar el sujeto y la parte negativa la vamos a poner con el verbo to be y el verbo principal va a ir con ING normal la verdad por ejemplo la de arriba la puedo cambiar I am not eating pizza ya queda así y esa ya es la negativa si fuera she ya puede ser she's not she isn't eating pizza si fuera con el verbo bueno hagamos otro para no estar aquí adivinando vamos a hacer una con cada uno vamos aquí he is a ver running 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 pongámosle un complemento in the park esa ya es con el he igual simplemente ya sabemos que con he el verbo to be es he is running in the park si yo esa la quiero hacer negativa simplemente digo he isn't running in the park solo hago negativo el verbo to be nada más that's the all ok ahora para las preguntas que eso no lo tengo acá bueno si acá está sería esta la estructura primero vamos a poner el verbo to be luego el sujeto y luego el verbo en por ejemplo la de arriba i am eating pizza en pregunta quedaría primero el verbo to be am i eating pizza is por supuesto la question mark am i eating pizza lo único que cambia es el verbo to be va adelante igual que las las del verbo to be en el presente simple solo que aquí si lleva un verbo por eso ya los decía se acuerdan que les decía que no puede llevar el verbo to be con otro verbo no se puede ¿por qué? porque si se puede pero es otro tiempo es un tiempo diferente es este tiempo que es el tiempo en el presente continuo aquí si se puede pero tengo que ponerle ing para diferenciar tenemos entonces la otra que es he's running in the park la pregunta sería is he running in the park is he running in the park el verbo to be va al principio o no al principio sino antes del sujeto podemos hacer también una con are podemos decir we are a ver we are driving 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 in my car we are driving my car con r esa es la negativa aquí como quedaría a ver we we are in driving driving our car my car good we aren't driving our car y en la pregunta quedaría are we driving our car are we driving our car entonces acá solo debe la posición como el verbo to be como lo hacíamos en el presente simple y agregarle el ing y eso es todo el presente continuo pero si vamos a ver las reglas para agregar ing lo único que es así un poco extenso pero de ahí no no pasa no no es mucho preguntas o dudas con estructura no cuestion que galán si hemos entendido ahora ahora vamos a ver bueno la primer el primer yo eso es bueno acá arriba está la fórmula verdad sujeto el verbo to be que es am is are y el verbo con ing luego sujeto con am is are en negativo con el not y el verbo con ing y en las preguntas el verbo to be que es am is are más el sujeto más el verbo con ing y luego por supuesto un complemento que es lo que hicimos allá regresando al usage ok la primera pues es como decíamos recordemos que es la acción que se está haciendo en el momento ahorita verdad lo estoy haciendo vamos a ver la segunda describe an action that is taking place now but not at the exact moment of peace esta es para describir dice una acción que está tomando lugar ahora pero no en el momento exacto del hablar ahora cuál es la diferencia entre la primera y la segunda que la primera son como para acciones lo que decíamos que no se han terminado acciones largas por ejemplo ahí dice john is working in london ahorita quizás está dormido verdad no sabemos si está trabajando exactamente pero anda allá en londres trabajando verdad es una acción que es continua pero es larga y hay acciones que son como más cortas que pues si está comiendo ya va a terminar bueno no va a comer dos meses en cambio esta sí puede ser que esté trabajando allá dos meses pero se ocupa el presente continuo para describir john is working in london preguntas con el segundo usage ok the next one it says describe an event planned in the future que este es que vamos a ver un poco más a fondo al principio al menos describir un evento planeado para el futuro ya que podemos usar el presente continuo para hablar del futuro y luego dice i'm taking my french class on tuesday ahora esto ahora esto en español yo no lo puedo traducir literalmente porque diría algo así como estoy tomando mi clase de francés el martes entonces nosotros en español no lo usamos así pero en inglés se puede se puede utilizar más adelante vamos a ver algunas tips para que ustedes vean cuando es futuro y cuando es presente pero ahí sería entonces tomo mis clases de inglés verdad yo en español lo diría sí ajá voy a tomar estaré tomando verdad pero este tiempo o sea nosotros tenemos algo muy parecido en español pero no lo usamos para el futuro en cambio en inglés si se puede it's possible to use the present progressive for the future preguntas o dudas con esto ok the next one la próxima dice to describe a temporary situation para describir una situación temporal por ejemplo I'm staying with a friend for a few days do you remember what it stays ¿se acuerdan que es stay? estar estar en este caso es quedarse o sea si usted ya se está yendo y me dice good night yo le digo please stay ya se traduce como por favor quédate o sea que sería me estaré quedando con un amigo por unos que era a few ¿se acuerdan? unos pocos unos pocos días eso también se puede utilizar el presente continuo para este tipo de situaciones temporales temporary situation I'm staying with a friend for a few days ok ¿alguna pregunta con este? ok the next one la próxima dice to emphasize the frequency of an action para enfatizar la frecuencia de una acción ahora allá habíamos visto hace poco de hecho que los arreglos de frecuencia se utilizan en el presente simple en el presente continuo yo lo puedo utilizar el más común de hecho es always para enfatizar algo que está sucediendo pero que siempre es de una manera negativa por ejemplo ahí dice that child is always crying for no good reason do you remember what is child niño el niño entonces ese niño está siempre llorando por ninguna razón entonces si se dan cuenta es algo negativo es algo como que siempre siempre está haciendo esto siempre hace eso siempre pasa eso entonces always se utiliza para enfatizar que siempre verdad y que quizás no es muy bueno o nunca nunca haces esto entonces eso ese es presente continuo cuando vamos a enfatizar de esa manera vamos a utilizar el presente continuo lo más común es como le digo son always y never verdad porque es para enfatizar es como que siempre lo haces o nunca lo haces o algo por el estilo la última dice to describe changing situations para describir situaciones cambiantes algo que va cambiando por ejemplo her health is improving by leaps and bounds health do you remember what is health salud salud entonces su salud de ella verdad porque es her her health su salud está mejorando improve es mejorar está mejorando by leaps and bounds es una expresión en inglés para decir poquito a poco by leaps and bounds entonces es un cambio de situación verdad o cuando decimos the gasoline is getting more expensive la gasolina se está poniendo más cara es algo que va cambiando verdad puede ser para diferentes situaciones entonces para describir una situación cambiante algo que va cambiando questions with this alguna pregunta con esto no questions are you sure alguna pregunta con alguno alguna duda teacher con la última de las situaciones cambiantes puede también digamos se puede utilizar así como los crimen depende de lo que se está diciendo sí o sea quizás aquí va a depender de lo que usted quiere expresar o sea puede expresar en cualquier tiempo todas las ideas sin embargo como usted lo exprese va a determinar lo que quiere en verdad la idea de lo que quiere decir pero se puede hacer de muchas maneras ¿any other question? la traducción de la última oración su salud está mejorando poco a poco poco a poco ok thank you you're welcome ok ahora si vamos a las reglas del ING verdad que es lo que todos quieren saber bueno son algunas yo siento que no son tan difíciles pero igual hay que tomarnos ok the first one it says general rule en general we just add ing to the end of a verb en general la regla para casi todos los verbos es agregar ING por ejemplo eat eating go going read reading si se da cuenta solo le agrego ING entonces paso de comer a comiendo ir yendo leer leyendo esa sería la primer parte que es la que ya vimos ¿verdad? el verbo principal con ING preguntas con la primer regla está fácil vamos a hacer la siguiente la de abajo vamos a ir hacia abajo so verbs ending in consonant plus E remove the E from the end of the verb and add ING entonces los verbos vea la regla como dice los verbos que terminan en una consonante y luego al final está la letra E cualquier consonante y luego la letra E a esos yo les voy a quitar la E y le voy a agregar ING pero tiene que haber una consonante antes de la E final por ejemplo dance antes de la E tiene la C le quito la E y solo dice dancing write antes de la E tenemos la D le quito la E entonces y dice writing write antes de la E tenemos la T le quito la E y ahora dice writing preguntas con esta do you have any questions ok igual eso se lo voy a pasar mañana verdad para que yo sé que yo se los paso y pasen todo el día estudiando para aprender esa cosa so the next la próxima dice cuando el verbo es de una sílaba y termina en consonante vocal consonante o sea las últimas tres letras son consonante vocal consonante dice when a verb with one syllable ends in a CDC we double the final consonant duplicamos la consonante final pero tiene que ser consonante vocal consonante por ejemplo cut cabal consonante vocal consonante cutting con doble T run consonante vocal consonante running con doble N stop consonante vocal consonante las últimas tres stopping con doble P ok excepciones no sé si alcanzan a ver la letra chiquitita ahí dice que el verbo no se le va a agregar no se le va a agregar doble consonante si termina el verbo en doble B X o Y o sea que si el verbo termina en doble B como por ejemplo snow que ese puede ser un verbo nevar está nevando eso es presente continuo es snowing a ese no le voy a agregar una W solo se va con una con X por ejemplo fix que era arreglar fixing con una X también ok y Y como play playing verdad no le agrego otra Y alguna pregunta o duda con esta regla esta es de lo más común verdad esta se van a encontrar varias varias que hay que duplicarle la última consonante si dígame cuando esa última que dijo cuando finalice o cuando inicia cuando finaliza cuando finaliza así cuando el verbo termina en W X o Y no le duplico la última consonante never ever in the life good bueno vamos a ver la siguiente esto es más de pronunciación dice last syllable is not stressed two or more syllables are the final syllable is not stressed do not double the final letter o sea que si la el verbo es de dos o más sílabas y la sílaba final del verbo no está stress es como que tiene la fuerza mayor no ya no va acentuada entonces no se duplica la última letra por ejemplo happen si se fijan happen esa es consonante vocal consonante pero es happen si fuera happen entonces la duplicaríamos pero es happen la fuerza va no en la última sílaba la fuerza mayor de la pronunciación entonces no le duplico la última consonante open también la última pen la última sílaba no va acentuada no tiene la fuerza mayor entonces no se duplica la última n open visit también la última sílaba no va con stressed no va acentuada no le duplico la última t visiting esto pues no es tan común pero sí alguna verdad que sea lo más común es consonante vocal consonante preguntas o dudas con esta perdón teacher entiendo que esto esto solamente es para el momento para el presente continuo para sí sí y me imagino que el el pasado y el futuro es otro tema ah eso no falta llegar nos faltan bastantes nos falta futuros hay varios hay dos tres dependiendo de cuál spiderman ven en la película no mentira entonces sí hay hay varios futuros dependiendo de qué es lo que yo quiero expresar hay varios pasados luego venimos con una voz pasiva presente perfecto hay varias hay varios que nos faltan verdad entonces pero vamos poco a poco verdad entonces de hecho no aparece ninguno en la película en el trailer no verdad a ver a ver si salen hay muchas expectativas a ver si no se cruzan los mundos ok pero pero sí esto es como para el ing lo que pasa es que este ing el verbo con ing también lo vamos a ocupar para otros tiempos verdad entonces ahorita estamos viendo solo ing y el presente continuo es el verbo to be en presente con el ing el presente progresivo y que ya vimos que sirve para diferentes situaciones pero lo más común es para situaciones en el momento verdad es lo más común ok alguna otra pregunta yo dígame cuando cuando dice no stresses ¿a qué se refiere? a la fuerza mayor en la pronunciación por ejemplo en happen la última sílaba la fuerza mayor va en happen y no en pen la pronunciación más que todo ¿verdad? sí el inglés el inglés se basa mucho 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 en la pronunciación incluso para separar las sílabas no es lo mismo ahora eso no lo vemos porque eso es inglés pues sí ustedes no van a escribir libros ¿verdad? no van a dar clases de inglés entonces estamos aprendiendo a hablar ¿verdad? pero sí es importante que a veces tengamos pongamos atención y por eso yo les corrijo a veces conocemos las lecturas de cómo se pronuncia una palabra por esto a veces es importante saberlo para ver en primer lugar cómo son las reglas para el futuro plurales en los nombres para los verbos o incluso hay palabras que se parecen como desert y desert ¿verdad? si yo las digo igual no me van a entender o las voy a confundir entonces la pronunciación es muy importante para todo pero no haremos muy a fondo la fonética porque es algo que son un montón de reglas yo solo les doy las reglas de la gramática para que las conozcan pero después ustedes ya saben que en automático vamos viendo mientras vamos practicando ya se va conociendo y se va familiarizando más con todo ahora vamos a continuar aquí hay otra verse ending in w x or y esta es la que estaba ya como excepción do not double the final letter at the end of the verb when it is w x or y entonces si el verbo termina en w x o y nunca verdad le vamos a duplicar aunque sea vocal consonante vocal es lo que les decía vean los verbos que les dije snow snowing no lleva dos w fix fixing no lleva dos x play playing no lleva dos y simplemente ing preguntas o dudas con esto bueno veamos la siguiente regla verbs ending in ie remove the ie from the end of the verb and add y ing entonces los verbos que terminan con las letras ie le vamos le vamos a apodar ahí le vamos a volar la ie la borramos y le vamos a agregar una ye una y y luego ing ing para por ejemplo veamos die die termina en ie entonces le borro la ie y le agrego una ye y luego el ien die dying que es die se acuerdan die es morir morir entonces dying sería muriendo die dying igual la de abajo lie lying entonces termina en ie le borro la ie le agrego una ye y luego ing lie lying que es mentir mintiendo tenemos tenemos la siguiente que también es un ejemplo igual tie le borro la ie y luego le agrego una ye y le agrego ing tying se acuerdan que era tie amarrar amarrar very good entonces tying amarrando good alguna pregunta con esta regla no questions que galán que todos lo han entendido me llega ya vamos a ver si es verdad luego este es con el tip nervioso de tantas reglas yo se las presento pero no hay que aprender con la práctica pero si es bueno que las conozcamos porque de repente vamos a tener que escribir decir algo verdad es muy importante si es que en el momento se entienden pero ya a la hora que nos dicen haga tal cosa se me olvida todo pero vamos poco a poco mire ya ya se acuerdan cuando empezamos con el presente simple que hasta me dijeron ay no no sé qué y ahora de repente yo les digo me dicen S la doble S la bien nice bien cool así va a ser esto verdad allá cuando se estén grabando de inglés y hasta se les olvida el español van a decir qué fácil le da ok la siguiente es consonante vowel en letter L si el verbo tiene consonante vocal y la letra L esto depende te las presento pero pues no hay que ponerle mucha atención quizás en Inglaterra en inglés británico se le duplica se le duplica la doble L se le pone doble L y en inglés americano no se le duplica la L a no ser de que la última sílaba tenga la fuerza mayor en la pronunciación que esté stressed entonces por ejemplo el primero dice equal la fuerza mayor va al principio equal en Inglaterra le ponemos la doble L vea equaling y en Estados Unidos no le ponemos la doble L solo va con uno equaling la siguiente travel la fuerza también va al principio no va en la última consonante la última sílaba perdón travel entonces en Inglaterra siempre le duplico traveling y si un día va a Inglaterra y usted pone traveling con una L lo van a regañar porque ellos son bien celosos con el idioma como lo pronuncian en Estados Unidos no allá se habla de tantas maneras dependiendo donde vaya si va a Washington a Georgia a Texas es totally different pero en Inglaterra si son bien bien picky con el inglés entonces en Inglaterra sería traveling con doble L y en Estados Unidos traveling con una L Benjamin tiene una pregunta y en este tipo de casos entendería yo que si nos muestra este tipo de información es porque depende del país de cómo lo vamos a utilizar ahora bien cómo nosotros de verdad lo vamos a utilizar si las dos maneras están bien o están mal o depende exactamente del país digamos en este caso lo británico mire depende nosotros acá casi siempre aprendemos inglés y es inglés americano porque es lo más cercano vamos a tener contacto más que todo con gente de Estados Unidos ya sea que vengan ya sea para su trabajo ya sea para que usted vaya a viajar lo más cercano es el inglés americano eso es lo más cercano lo cual es bueno porque es más flexible verdad porque usted por ejemplo en inglés si usted lo pone con doble L o con una L en Estados Unidos nadie le va a decir nada pero en Inglaterra en Inglaterra son bien estrictos entonces la recomendación sería que aprendamos el inglés americano verdad ahora yo siempre si se acuerdan incluso en las lecturas yo les aclaro esto es en Inglaterra o esto es en Estados Unidos para que ustedes vayan conociendo ahora la última dice control control la última sílaba es la que tiene la fuerza mayor control entonces ahí sí le vamos a poner doble L en Estados Unidos y en Inglaterra controlling controlling entonces la pronunciación otra vez verdad ahora en casi todas nosotros vamos a poner atención cuando tenga la fuerza mayor la última sílaba ahí está la clave verdad si la última sílaba lleva la fuerza mayor tenemos que poner cuidado y casi siempre se lo explica control control preguntas o dudas con esta regla que y la última la última sílaba es stressed verbo with two or more sílabos and final sílaba with a stress double the final letter entonces si el verbo tiene dos o más sílabas o sea es casi lo mismo que antes y la sílaba final es la que tiene la fuerza mayor en la pronunciación entonces le vamos a duplicar la última letra es casi igual que allá cuando decíamos si termina en consonante vocal consonante lo que yo les diría es que se aprenda en una sola regla si el verbo termina es de una sílaba o la fuerza mayor está al final y es consonante vocal consonante le duplicamos la última letra excepto la doble b x y esa es una sola regla verdad entonces por ejemplo aquí es begin beginning con doble n beginning que era begin do you remember comenzar como ahorita acabamos comenzando con el present continuous forget también tiene la olvidar también tiene la fuerza mayor al final entonces forgetting lleva doble t submit do you remember what is submit submit es como entregar algo como que ya se ya se hizo un proceso algo submit y lleva la fuerza en la última sílaba entonces va a ser submitting con doble t bless you ok preguntas o dudas con la última regla preguntas o dudas con todas las reglas esto es lo más complejo que vamos a ver de ahí en el uso ya van a ver que no es complicado y casi siempre hay que tener cuidado cuando se duplica la última letra nada más other than that it's kind of easy preguntas o dudas claro como la horchata bueno vamos entonces a pasar lista porque como si nada ya se nos fue el primer tiempo ok ok a ver si me vas a compartir bien la próxima next time por ahora pasemos ok alma lisset molina de alas present chico good ana jesenia beltrán de olivorio angela estefanía marroquín martínez present chico good benjamín giovanni giovanni hueso cruz present good carlos miguel ángel orejana vargas good douglas enrique hernández ponse present good eric mauricio renderos tomasino stefany joanna landeverde lópez present teacher good francisco javier mariona menjiva gabriel antonio martínez portillo jairo enrique campos mendez present teacher good jose ovidio flores ribas present teacher good luis arnesto gómez garcía present teacher good patricia carolina rodríguez herrera present teacher good rosa acalia conrado quijada present good sabrina lisez garcía orejana present good sergio chamorro calero present teacher good good williams mauricio vindel retana present teacher good jacqueline joanna hernández Zulma Yaritza Oliva Córdoba Ana Raquel Alfaro Bueno, ahora sí ya se puso interesante. Yo sé que ya se habían aburrido el presente siempre, entonces ha llegado el momento de cambiar de aire. A ver. Ok, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a practicar entonces. Let's practice. No me dejan. Ahora no, vamos a... Ok. Vamos entonces a revisar unos verbos. Ustedes me van a decir cómo queda con ING y si cambia, qué es lo que cambia. Y vamos a ir revisando qué significa solo para recordarlo. Algunos son diferentes y quizás no las hemos visto, entonces nos sirve para ir aprendiendo vocabulary. So, vamos a repetir primero todos los verbos. Primero la primera columna, la de la izquierda y luego vamos a ir revisando. Y vamos a ir tratando de hacer una oración de acuerdo a cómo ustedes recuerden que va. Ok. So, everybody, please repeat. Feel. Feel. Open. 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 Visit. Visit. Travel. Travel. Clean. Dream. 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 Eat. Eat. Shove. Snow. Go. 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 Push. Push. Sit. 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 Enjoy. Enjoy. Sleep. Sleep, talk, sing, turn, wash, look, hit, have, get, 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 okay, okay, let's see the first verb, feel, what is feel in Spanish? Sentir, feel, 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 no cambiar, no change, Воeitan America No, solo el el, elish, no change. Si eso sería, vaya, vamos a decir, si no cambios solo decimos no change, y si cambia, me dicen que es lo que le vamos a cambiar, le agrego esto, le agrego esto, estoy a ver bien. Justo, feel es sentir y no cambia, solo quedaría entonces feeling, right? Ok, ¿qué es open? ¿Qué significa, dijo Tichero? Abrir. Feel significa sentir. Ok. Como cuando usted dice, yo siento que he aprendido mucho en esta clase, todo lo he entendido. Entonces, ¿y open qué dijimos que era? Abrir. Abrir, very good. So, change or no change? Change. Change. ¿Qué le cambia entonces? Opening. ¿Le duplica la N? Le duplico la N. ¿Qué dice el público? No. No le duplico nada. No. No change. No, esa no queda. Vayan anotando. Eso no. Yo les aconsejaría que pongan, si quieren lo que significa el verbo, y que pongan el ING, ¿verdad? ¿Cómo queda con el ING? Porque ya más adelante, cuando les digan unas oraciones, después con los verbos, ya se los van a ir a traer. So, opening, solo con ING. The other one is visit. What is visit in Spanish? Visitar. 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 ¿Cómo queda el ING? Change or no change? Change. ¿Eh? Sorry? Change. Change or no change? Change. No change. Vaya, esa no change. No cambia. So, ¿cómo queda el gerundio? ¿Cómo queda el JAN? Visiting. 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 Good. Visiting. Good. The next one, number four. Travel. What is travel? Viajar. Viajar. Nice. Como todos, cuando aprendamos inglés, vamos a solo decidir para dónde nos vamos. Travel. Change or no change? No change. No change. No change. Travel. Vaya la pronunciación. Travel. Entonces, no change. En americano, no change. ¿Cómo queda el gerundio? Traveling. 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 Good. The number five. What is clean? Limpiar. 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 Good. Change or no change? No change. Change. No change. 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 No change. No hemos cambiado ni uno, ¿verdad? No change. No. No change. Se vieron que la mayoría solo le agrego bien. ¿Cómo queda el gerundio? Cleaning. 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 Good. Perfect. Dream. What is dream? Soñar. Soñar. Dormir. 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 Soñar. No, dormir es sleep. Entonces, dream es soñar. Change or no change? No change. No change. No change. No cambia tampoco. ¿Y cómo queda el gerundio? Dreaming. 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 Good. Uno de los favoritos de los salvadoreños. ¿Y qué significa? Comer. Comer. Good. Change or no change? No change. No change. Change. No change. No cambia porque no es consonante, vocal, consonante, sino que es vocal, vocal, consonante. Entonces, ¿cómo queda el gerundio? Eating. Eating. Así normal. Eating. Solo ing. Shop. What is that in Spanish? Comprar. Comprar. Comprar, como todos ahora que vienen en diciembre. Lo vamos a ir de shopping. Change or no change? Change. Change. Ajá. Esta sí, change. Esta sí. Shopping. ¿Cuál es el cambio? Le duplicamos. Double P. Good. Entonces, si queda shopping con doble P. Good. Nice. Go. What is go in Spanish? Ir. Ir. Change or no change? No change. No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Going. 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 Very good. Push. What is pushing in Spanish? Poner. Empujar. Empujar. That's very good. Tomen las puertas cuando vayan a Estados Unidos y vean push or pull, ¿verdad? Pull es alar. Push es empujar. No se vayan a equivocar porque van a salir en YouTube. So, push. ¿Cambia o no cambia? Change or no change? No change. No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Pushing. Pushing. Good. Sit. What is that in Spanish? Sit. Sentarse. Sentarse. Good. Change. Change or no change? Okay. Change. 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 Esta sí cambia porque vea, consonante, vocal, consonante, sit. Entonces, ¿cuál es el cambio? WT. WT. Very good. Se dan cuenta que está fácil. Solo ven el verbo y dicen, ah, estuvo cambio. Y solo el medio lo vimos ahí arriba. Sitting. Queda este. Sitting con doble T. Enjoy. What is enjoy? Enjoy. Disfrutar. 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 Okay. Change or no change? No change. No change. No change. Ah, pero ese vocal, no, ese es consonante, vocal, consonante. ¿Por qué no lo cambio? Porque termina con Y. Termina con Y. Porque termina con Y. Todos los que terminan con Y, no change. ¿Cómo queda el gerundio? Enjoy. 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 Good. The next one says sleep. What is sleep? Sleep. Dormir. Dormir. Change or no change? Change. No change. No change. No cambia nada. Entonces, ¿cómo queda el gerundio? Sleep. Sleep. No es WP. El gerundio queda durmiendo. No, no se le pone WP porque es vocal, vocal, consonante. No es consonante, vocal, consonante. Ah, ok. Esa es la que hay que aprender. Si ya se dieron cuenta, ¿qué es el importante? Ok. Sleeping queda con A-N-G. Number 14, talk. What is talk? Hablar. 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 Echar clase la platicada. So, change or no change? No change. No change. Very good. ¿Cómo queda el gerundio? Talking. Talking. Very good. Sing. What is singing? Cantar. 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 Very good. Change or no change? No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Singing. Singing, ¿verdad? Singing. Ok. Turn. What is turn? Retornar o regresar. Girar. Very good. Creo que ese es exacto. Girar. Change or no change? No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Turning. Turning. Good. Wash. What is wash in Spanish? Wash. Lavar. Lavar. Véase que no es lo mismo watch que wash. La pronunciation is important. Change or no change? No change. No change. No change. Very good. ¿Cómo queda el gerundio? Washing. Washing. Good. Look. What is that? Es vestir. Observar. Ver. Ver. Mirar. 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 Y también puede ser buscar. Change or no change? No change. No change. No change. Sí, casi no cambia. O sea, hay algunos que cambian, pues, pero la mayoría no cambia. Look. ¿Cómo queda el gerundio? Looking. Looking. Very good. Number 19. Hit. What is that? Golpear. Golpear. Pegar. Very good. Change or no change? Sí. Just change. Change. Este cambia. Change. ¿Qué es lo que va a cambiar? Se duplica la T. Very good. Double it. Hitting. Hitting. That's good. ¿Qué da? Hitting. Good. Number 20. Have or. ¿Cuál es que era? Tener. Tener. Very good. Change or no change? Change. 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 ¿Qué cambio le hago? Quitamos la E. Y ponemos ING. Very good. Quitamos la E. La mandamos para la casa. Y le ponemos ING. Having. Having. No, eso no le ponemos Y. Sino que solo ING. Ok. Una consulta. Y al ser. Have. Irregular. No tiene nada que ver con eso. Aquí no. Aquí no hay irregular. Aquí son las reglas que ya vimos. Y. De hecho los irregular. Ver. Lo vamos a ver más que todo. En el pasado. Cuando lleguemos al pasado. Allí sí nos vamos a dar gusto. Quizás ahí. Lo complicado es aprenderse todos los verbos. Porque hay unos que cambian. Y hay unos que no cambian. Hay que aprenderse cada forma. Pero. Pues. Es parte del proceso. Yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho. Perdón. Este. El 19. ¿Qué significa? Hit. Era. Golpear. Pegar. Ok. Gracias. Thank you. Ok. Número 21. Get. What is that? Tomar. Obtener. Oh. Obtener. 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 Solo así. Recuerden que get up. Getting. Todo eso cambia. So. Change or not change. 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 ¿Qué cambio le hacemos? Change. Double T. Double T. ¿Cómo queda el hundio? Double T. Getting. 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 Good. Bueno. Ya hicimos una parte. Vamos a repetir la otra parte. Everybody please repeat. Visit. Visit. Swing. 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 Touch. Die. Die. Come. Come. Make. Make. Lie. Lie. Stand. Stand. Rain. Rain. Live. Live. Plant. Plant. Break. Play. Play. Sleep. 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 Jump, rub, robo, fish, get, write, shout, start, start, eat, eat. Bueno, siempre repiten uno, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver. Ok, este visit ya lo habíamos visto, ¿cambia o no cambia? No. No change, very good, queda visiting. A ver, swim, what is swim? Nadar, nadar. Change or no change? No change. No change. A este se le agrega doble M, yes. Swimming, ya va la doble M. Please don't forget, este es lo más común, swimming. Con y en half, of course, y la doble M. Pat, what is pat? Colocar o poner. Colocar o poner, very good. Change or no change? Change. Change. Change, very good. ¿Cuál es el cambio? WT. WT. WT, putting, qué da verdad, putting something. Die, what is die? Die. Morir. Morir. Morir, very good. Change or no change? No change. 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 ¿Cuál es el cambio? Le pone y, pero en vez de i, e. Ok. Le borro la i, e, y le agrego y, y luego el i en jeve. Ay. I. Queda dying. Pronunciation was dying. Good. Come, what is come? Venir. Venir. Very good. Change or no change? No change. No change. No change. Change. Este se cambia. ¿Qué cambia de hacemos? Se le quita la e. Se le quita la e y le agrego ing. Coming. Coming. Make. What is make? Hacer. 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 Hacer, good. Change or no change? Change. 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 Very good. Le quitamos qué? La e y le agregamos ing. Good. Le quitamos la e y le agregamos ing. Making. Va a quedar. Good. Lie. What is lie? Lie. Lie es mentir. Mentir. Very good. Change or no change? Change. 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 ¿Qué cambio le hacemos? Quitar e e. Lie es. Very good. Le agregamos la e. Y. Bien. Very good. La quitamos la i e, le agregamos y y luego el ing. Lie. Good. Pero solo la e, perdón. No. Pero hizo la e. Le quitamos la i y la e. Las dos. Change. Ah, ok. Good. Stand. What is stand? Es. 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 Como esta. Es tan. Es como parar, ¿verdad? Parar, detenerse, sostener, puede ser también. Stand. Change or no change? No change. No change. No change. No change. Entonces, ¿cómo queda? Están. Studying. Standing. 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 Good. Ajá. What is that? Llover. 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 Ajá. Change or no change? No change. No change. No change. ¿Cómo queda? All right. Raining. 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 Good. Number 31. Live. What is that? Vivir. Vivir. Recordemos que la pronunciación es live. ¿Verdad? Vida es life. Pero este es live. Live. Solo cuando yo estoy diciendo que está algo en vivo con un concierto, ahí sí es live. Other than that, va a ser live the pronunciation. Change or no change? Change. Change. Surviving. Change. Y-N-G. ¿Qué le hacemos? Quitamos la E. Quitar la E. La E. Muy bien. Y le agregamos la E. La Y y el E. ¿Y cómo queda el gerundio? Living. Living. Como la canción, living la vida loca. Plant. Yeah. Plant. What is plant? Plantar algo. Plantar. Very good. Change or no change? No change. No change. This don't change. ¿Cómo queda entonces? Planting. Planting. Very good. Break. Break. What is break? Break. Descanso. Descanso. O frenar. Romper. 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 Change or no change? No change. No change. No change. ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo queda el gerundio? Breaking. Good. Number 34. Play. ¿Qué es eso? Play. Play. Play es como jugar. Jugar. Y si hablamos de un instrumento musical, también puede ser tocar el instrumento. A ver, change or no change? No change. No change. No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Playing. Playing. Good. Number 35. Sleep. Dormir. Dormir. Change or no change? No change. Change. No change. No change. Sleeping. Jump. What is jump? Saltar. 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 Change or no change? No change. No change. No change. ¿Cómo queda el gerundio? Jumping. 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 Good. Rub. What is rub? Robar. Robar, ¿verdad? Robar. Robar. Robar, sí. Robar, con U es, es masajear o buntar o algo así. Ok. And change or no change? No change. Ok. Ah, esta sí change. Ajá. Change. Doble la B. No, es consonante, vocal consonante. Entonces. Duplicate B. Duplicate B. Very good. Robar. Robar. Very good. Fish. Fish. What is fish? Scar. Scar. Change or no change? No change. No change. No change. No change. No change. Fishing. 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 I am fishing. Get. Levantarse. Levantar. get up es levantarse pero solo get es obtener y como quedaba este change or no change change entonces queda getting duplica la T that is it se duplica la T write, what is write write, escribir good, escribir change or no change change change, que le hacemos le quitamos la E y luego la grabamos ing, good, quedaría writing good, shout what is shout es como callar gritar yo creo que se confunde con shut shut es S-H-U-T shut que no es lo mismo que shout por eso la pronunciación es bien diferente shout es gritar shut es como cerrar y shut up es callarse pero ese es un comando es un imperativo shut up es cállate entonces shout es gritar change or no change change no change very good queda entonces shouting good number 42 start what is start comenzar iniciar very good change or no change no change no change como queda el gerundio starting y la última y la última ¿qué es comer? comer comer very good change or no change no change no change queda eating very good se dan cuenta que está fácil ¿verdad? porque al principio ya estábamos viendo todas las reglas y todo pero aquí casi todas me las dijeron bien so it's very easy nice vamos a practicar entonces va esto está fácil esta practicadita ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer matching vamos a matchear lo que lo que corresponde por ejemplo para I todos son eating ¿cómo quedaría I? I'm eating I'm eating very good for you are eating are eating very good for he is eating is eating good for she is is eating she's eating good for it it is eating it is eating very good for we we are are eating are eating good for you again are eating are eating and they are eating are eating si aquí si se dan cuenta todo es ing y es el mismo verbo lo que tenemos que adaptar es el verbo to be pero el verbo to be ya lo conocemos ya somos amigos del verbo to be so not a problem ok ahora vamos a escoger la respuesta adecuada number one la primera ¿cómo quedaría? i am playing i am playing very good i am playing football like tennis you are playing tennis you are playing you are playing tennis good next one he he is playing he is playing video games and she she is she is she is playing good she is playing rugby nice it is playing good we are playing it is playing golf good we we are playing we are playing the guitar good you you are playing good you are playing the piano good and they they are playing they are playing basketball good ya ven que esta facil este no nos ha costado si este esta un comido good 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 ok sigamos practicando entonces ok let's see ok vamos a utilizar el verbo tu vía adecuado ahora son negativas como quedaría the first one i i am not working today very good i am not working today vease que ahí ya va cambiando pero yo no estoy trabajando hoy i am not working today ok the next one she she doesn't she isn't vaya aquí ya no vamos a ocupar el junior das aquí este se queda en el presente simple aquí ya no lo usamos para auxiliar she isn't wearing sunglasses ella no lleva puestos lentes de sol she isn't wearing sunglasses they they are going they aren't i don't know they are eating soup good they aren't eating soup very good they aren't eating soup ellos no están comiendo sopa she she isn't isn't going good she isn't going home ella no está yendo a casa she isn't going home ok the next one we 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 aren't playing the piano good we aren't playing the piano no estamos tocando el piano good it it isn't raining now very good esta está bonita porque es bien común miren it isn't raining now no está lloviendo ahorita it isn't raining now good the dog the dog isn't good the dog isn't barking at me good the dog isn't barking at me el perro no me está ladrando a mí ok bark the next one says the girls the girls aren't sleeping good the girls aren't sleeping las chicas no están with me good i i am not i am not i am not i am not studying english i am not entonces la pronunciación sería studying o sea studying 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 yo no estoy estudiando español and the last one we we aren't we aren't we aren't taking photos we aren't taking photos taking photos no estamos tomando fotos se dan cuenta que solo se duplica la letra en el ing y usar el verbo tuve adecuadamente pero de ahí it's very easy estas van a ser something is going ok esta va a ser preguntas vamos a ver como quedan las preguntas ah la primera the first one is is the sun shining is the sun shining very good is sería como está el sol brillando something like that right is the sun shining aha the next one are you are you painting are you painting the house estás pintando la casa are you painting the house aha the next one am i studying english am i studying english am i studying english am i good the next one are we are we buying food are because we are we buying food estamos comprando comida good the next one are the children playing are the children playing good están los niños jugando are good the next one the are they coming is 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 not running very good is porque estoy hablando de ella nora is nora running okay the other one they are they coming soon están ellos viniendo pronto are they coming soon the next one am i cutting the tree good am i cutting the tree estoy cortando el árbol am i cutting the tree the next one my brother is my brother watching tv my brother very good is my brother watching tv nice and the next one is it raining now is it good is it raining now está you bien now okay very good pregunta dudas hasta ahorita teacher me quedé en la tercera en cuál tercera de arriba hacia abajo okay dice i study english i'm sorry i study english okay i'm studying english yes okay well i se la dejo en pantalla para que pueda ver a ver tienen alguna pregunta o duda solo es de ver quizá lo más importante dos cosas cuál es el verbo to be que vamos a utilizar y si se duplica o cambia el verbo other than that this is piece of cake es bastante fácil si se dan cuenta creo que ahora lo hemos captado o sea en el primer día hemos captado ya casi todo yo sé que falta un par de detalles en el presente siempre pasamos como unos cuatro días hablando y viendo las reglas hasta que ya quedó más o menos claro here is totally totally different preguntas o dudas en general del let's get out early today ok no let's practice it's better to practice a ver ok ok vamos a hacer una pequeña práctica como es tiempo nuevo yo sé que se mueren por escribir vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir dos afirmativas dos negativas y dos preguntas seis en total verbos diferentes en todas las oraciones please y una consulta puedo utilizar will will no verdad eso es de de pasado no de futuro ah bueno 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 gracias si tienen preguntas o dudas aquí estaré como era ticha perdón si vamos a hacer tres afirmativas no perdón dos ya le estaba lamentando dos afirmativas dos preguntas y dos negativas solo que con verbos diferentes todas las oraciones dos negativas dos afirmativas dos preguntas y dos negativas si y verbos diferentes para ir utilizando todos los verbos armando todo como se vea un 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 Gracias. Gracias. ¿Puedo usar usualmente cosas así? Ok. Ok. Gracias. Y algo así. Gracias. 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 POOL. Se lo voy a deletrar en inglés. P-O-O-L. No. 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 Ok, vamos entonces a compartir, ok, vamos a compartir, let's see how it goes, Gabriel, vamos a iniciar con Gabriel. Hola Gabriel, no aquí, Ángela, no worries, vamos a esperar entonces un par de minutos más para telechancelos que no han terminado. Good, good. Gracias. 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 Sí, ¿verdad? Vamos entonces a ver, Jairo. Hola, hola, perdón. Ok. Voy, permítame, permítame. Las positivas no las he hecho, son las negativas. Eso le cambia y el no, ¿verdad? Ya estoy. Javi isn't swimming at the pool. Good. Jord isn't looking good today. Looking good, good. Quiero ver preguntas. Is my mother cooking chicken with vegetables? Good. Otra sería, Is my dad baking cook cake? Ok, good. Perfect. Las positivas me faltan. Ok, don't worry. That is fine. A ver, Williams. I am eating pupusas. Good. I am playing with my son. Good. She doesn't like running. Ok. I am not studying. I am sleeping. Ok. Are you studying for the exam? Ok. That's it. Ok. Solo en una, la que dice, parece que me dijo she doesn't like, ¿verdad? Sí. Va, ese no es presente continuo, sino que es presente simple. La oración está correcta y quizás ha tocado un tema interesante, like. Like casi nunca se utiliza con ING. Entonces, podría ser, she doesn't like, ¿qué dice la oración? Running. Entonces, sería, she's not having, o she, algo por el estilo, she's not having. Ok. Good. Perfect. Thank you. Good. Alma. Ok, teacher. Le voy a decir la que tengo, or teacher. Of course. We like dancing. Igual, esa es presente, simple, no es presente continuo, no lleva ING. Oh, they're dancing. No. Ok. They are dancing, ahí queda perfecto. Oh, we are dancing. We are, ah, le voy a cambiar. We are dancing. Dancing. Ok. She is reading her new book. Ok, good. Are they waiting for you? Good. Is he sleeping? Good. I am not working. Good. Esa no la terminé, pero es they were not flying in the park, 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 Ok. Si usted le pone where es como en pasado continuo, ella se pasó, se saltó hasta el año siente. They not, ¿cómo le puedo poner? They are. They aren't. 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 Aren't ya va negativo, or are not, ¿verdad? Se puede también are not. Good. They aren't playing in the park. Good, perfect. That's nice. Good. Ok. A ver Yaritza. He is working in his office. Ok. I am going to the cinema. Ok. Miguel isn't resting for his work. Ok. Sara and I aren't riding a bike. Ok. Are they playing basketball? Ok. Is Sergio running fast? Ok. Good, perfect. That was nice. Patricia. Este, he is fishing now. Ok. She is eating in the restaurant. Eating, ok. La negativa serían I am no pushing the door. Ok. She isn't visiting your family. Visiting. We inherit. Visiting. Uh-huh. La pronunciación me cuesta teach. Ok. Are we are we swimming in the pool? Good. Are they enjoying ice cream? Ok. Very good. That was very nice. Perfect. Thank you. Rachel. I am pushing the door. Ok. is visiting the family. Good. I I am I am not sleeping in class. Good. He is not opening the windows. Good. Are they making homework? Good. Is she eating pizza? Good. Perfect. That was very nice. Jacqueline. I guess she's not here. Ok. Douglas. Ok. They are dancing break dance. Ok. They're dancing break dance. Ok. The boy is running. Good. You are studying no he is studying English. You are studying and studying outside. No she is working at library. In the library. Library. Ok. Ok. Very good. Perfect. Sabrina. I am writing a letter. Ok. She is planting a rose. Good. And I may active a las otras but they aren't they are they are not talking about their children. Ok. We aren't having problem with the TV. Ok. And question is Sonia jumping in the bell? Ok. Are they sleeping on class? Ok. En eso estuve problemas con las preposiciones de los objetos. En la última es in class. In class. Ok. That is it. Good. Perfect. Rose. The secretary sending emails. Is sending weather? Sending? Yes. The secretary is sending emails. Perfect. I am working at the work. Ok. We are not playing tennis. Ok. My brother is not cleaning his room. Ok. Is he driving her car? Are they eating hamburger on the dinner? Very good. Perfect. That was nice. Gabriel. Angela. Carlos reading a book. Good. My brother is not running in the park. Ok. She is not cooking pizza. Good. Are you working? Mm-hmm. And is he playing soccer? Ok. Very good. Perfect. Carlos Miguel. I am walking to school. Ok. He is writing in his book. Ok. Lupita isn't eating bread. Ok. My dog isn't looking at me. Ok. Ok. That's good. Perfect. Benjamin. Of course. Ok. I'm taking coffee. Ok. She's drinking water. Ok. John aren't running away. John isn't running. Isn't run. Ah, ahí está. En esa tenía duda. Isn't not. Y she aren't flying. Flying, perdón. She isn't flying. Ambas serían she isn't. Ah, porque she is them. He is. ok. 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 is Houston. Y las preguntas am I making hunger? Good. Is she changing clothes? Very good. Perfect. That was nice. Sergio. Sergio. he is taking a water glass okay she is working on the street they are in building the office okay he's not making pizza okay is he reading a newspaper okay is she reading address very good perfect that was nice um for sale video okay um too afirmative um running every morning i am i am i am i am i am running every morning okay i am enjoy reading book okay um to question is he working are they working mm-hmm uh too negative um she's she's not going to the party okay my mom is is going to cook is my mom going to cook my mom isn't isn't going to cook okay that's good that's an area okay thank you okay and let's see stephanie hi uh i'm doing in the chat because i don't have my notebook here okay sorry i'm not at home uh i'm eating pupusas with my family maria is drinking chocolate with milk my uncle's computer isn't working my friends aren't working at felipe's house are we preparing rose birthday is fernando eating my candy okay just one thing okay just one thing en la penúltima dice are we preparing i sería roses con el apóstrofe la es porque es el complejo de rose tendría que ser un roses 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 birthday okay that's the only thing okay okay thank you you're welcome yeah everybody okay but if you have a question of course you can make it very easy piece of cake bueno vamos entonces a pasar lista here we go thank you alma alice molina de alas present teacher good ana yesenia beltrán de olivorio ángela estefanía marroquín martínez present teacher good benjamín giovanni hueso cruz present good carlos miguel ángel orejana vargas present teacher good good douglas enrique hernández ponce present good eric mauricio renderos tomasino stefani joana landa verde lópez present teacher good francisco javier mariona mejibar gabriel antonio martínez portillo jairo enrique campos mendez Present teacher A usted le toca ahora el 101 Ok José Ovidio Flores Rivas Here teacher Luis Ernesto Gómez García Here teacher Patricia Carolina Rodríguez Herrera Present teacher Rosa Acalia Conrado Quijada Present Sabrina Lizeth García Orellana Present Sergio Chamorro Calero Present teacher Williams Mauricio Vindel Ratana Present teacher Jacqueline Joana Hernández Urquilla Zulma Yaritza Oliva Cordoba Present And Ana Raquel Alfaro Present Perfect So my friends Today we check a new tense But it was very good And very easy So see you tomorrow Have a good night And rest very well See you tomorrow Thank you Bye everyone Bye 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 Bien Nos juntamos ¿Cómo que se nos quedaron conectados todavía? Ahorita les voy a mandar a la sala de espera Porque si no nos vamos a practicar A ver Ok Ok Hello how are you? I find teacher and you Very well nice Ok quizá la primera pregunta siempre es este ¿Cómo siente que vas? Siente que hemos ido avanzando Pues en contexto de lo que es este segundo módulo En realidad es bastante interesante por el refuerzo y por los nuevos temas Bueno esto del presente continuo es algo que es bastante premiante Por tanta regla que tiene Y de hecho bueno mi hermano está estudiando inglés y ya me había comentado sobre esto Y wow o sea ya verlo en práctica es bien diferente y bien complicado ¿verdad? Pero yo creo que ahí vamos Yo creo que ahí vamos y es lo bueno ¿verdad? Que vamos a tomar la iniciativa Bueno de hecho ayer falté clases porque no pude estar teniendo unos compromisos del trabajo Y salí bien tarde pero bueno gracias a Dios ya estamos acá de nuevo ¿verdad? Esperando ya no faltar porque ya falté dos veces y si no me van a fregar Sí hay que tener cuidado con eso y siempre yo le recomiendo que cuando pueda pues vea las clases ¿Verdad? Los videos Porque bueno ayer lo bonito fue que fue práctica pues hicimos bastante práctica No hubo un tema nuevo pero de repente palabra, vocabulario Si tiene chance siempre veas en las clases Las clases para reposar Sí, pero excelente, excelente la verdad la inducción Y pues esperar que usted también siga impartiendo los demás módulos Porque siento que usted nos ha dado como que la amplitud para entender un poco más Nos damos la confianza Y bueno del trabajo, del trabajo tengo otros compañeros que están en otro grupo Y dicen que bueno le cambiaron el coach para este siguiente módulo Y se ha sentido un cambio bien drástico Pero a ver qué tal ¿verdad? Ok, bueno por mí encantado That will be fantastic ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema? No, pues por el momento no Tiche Solo agradecerle por el tiempo en realidad Y pues si en dado caso me sale alguna duda Porque como le digo este módulo ha sido bien complicado Pero igual espero que en lo que va de la práctica Si me sale alguna duda pues yo se la hago directamente Porque sí, en realidad quizá no he entrado muy de lleno Pero sí, está bien interesante la verdad Y esto es lo del presente continuo Es algo que sí me llama bastante la atención Yo, sí, mire este tema Yo siento, lo estaba comparando Tratando de analizar la comparación con el presente simple Cuando lo vimos fue impactante Pero ahora siento yo que el primer día ya hicieron operaciones Ya se está utilizando ya Y fue el primer día No es que lo vamos a dejar de ver Lo vamos a ver más todavía Y con la práctica es que se va puliendo Igual como no sabemos cómo va a ser el siguiente módulo O sea, no sabemos cuándo va a iniciar Porque vienen vacaciones y muchas otras situaciones Lo que voy a tratar de hacer también al final del módulo Es mandarle, yo siempre les mando los links de todas las clases Para que aunque no tengan acceso a la plataforma Las puedan ver Y tal vez les voy a estar también enviando algunos links Para que hagan unos ejercicios Para que pues En ese lapso que no se sabe cuánto va a ser Tengan que hacer Que practicar Excelente, excelente teacher Igual siempre les quiero dar las gracias Y pues igual a echarle gana Sí, sí, mire El inglés es de paciencia Es de practicar Es de Si viene a las clases Si viene a los módulos Si hace los ejercicios Hace la plataforma Y yo siempre que sé que a veces quedan algunas preguntitas Pues solo es de reforzarla Y si quiere preguntar Pues ya sabe que En el chat O directo a mi WhatsApp También se puede Excelente teacher Gracias Thank you Oh, very good Ok No sé si hay alguna otra Consulta, duda No question teacher Very good Entonces Was a pleasure to be with you Como le comento Siempre trato de ver los videos De las clases que no Que no pudo hacer Ya vi que ya hizo dos El examen Entonces ya Ya le actualicé las notas Ya las mandé Solo que las mandé después ¿Verdad? No sé En serio Eso le quería decir Ayer en la noche Las realicé Después de venir del trabajo Las realicé Como eso de las 10 Pero ajá Me pareció bastante Lo iba a escribir A la mañana Pero ajá Lo dejé así Porque posiblemente Dije yo Que quizás no lo había verificado Pero sí Ayer a las 10 de la noche Lo terminé Ok Sí, pero ahorita sí Ya vi que todo está Está como debe de ser Entonces no hay ningún problema Y hay que hacer las tareas En los días que tocan Y si es Bueno, ahorita estamos terminando Los lunes Entonces el lunes Ya sabes que esa semana Tiene que estar terminada Por cualquier cosa Si tiene algún atraso Yo sé que los cierres de año Son complicados en las empresas Entonces Pero pues si un día Dos días no lo puede hacer Entonces Ya sabe usted Que el lunes Tiene que estar hecho Excelente Gracias En serio por la retroalimentación Ok It was a pleasure Have a good night And rest very well Good night teacher Bye bye